Día del padre, día de saludos, día de abrazos, día de recuerdos, día de regalito y día conflictivo para muchos también, por qué no decirlo, vamos a verlo Pasó otro día del padre y las redes se llenaron de mensajes de amor y cariño hacia esos seres tan especiales que nos formaron y educaron Pero, 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 pero no todo es color de rosas en esta vida y menos en nuestra querida farándula donde todo acontecimiento sirve para que resurjan los más bajos instintos y a prepararse para el Día de la Madre que, como viene la mano la muchachada damnificada ya está esperando esa fecha para tomarse revancha ¡Escuchen! Escuchen, hubo un reclamo en redes sociales que vino de Maxi López en su cuenta ¡Dale, salí, salí, salí! ¡Pobrecita, chico! ¡Pobrecita, mirá! El público, una foto con sus hijos, una foto en París en la que decía ¡Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo! ¡Burros bien rellenitos! ¡Especiales, los mejorcitos! Aunque no me dejes verlos hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos yo siempre voy a estar ahí para ellos Y en el día de ayer estaban en un festejo familiar incluso con la mamá de Mauro Icardi o sea, lo estaban pasando bien y posteó también algunas fotos ¡La vemos! Instagram de Wanda Icardi Vacaciones en familia, hermoso domingo cumple de mi suegra ¡Otra más, dale, manda más! Comentario de Ana Rosenfeld Preparanos el cuarto Beso enorme a Mauro Icardi en este día tan especial a un padre excepcional No pueden nunca tener un contacto fluido, razonable y respetuoso entre sus padres Acelerar un poquito Aprestar el brazo allá y largar despacito y andar acelerando ¡Despacito, despacito! Tranquilate, tranquilate Y la cosa no termina acá El tema de Benjamín Vicuña Él hizo un posteo, como hace siempre, en días especiales hablando de sus hijos ¿Dónde dibujan los mapas? ¿En un fideo o en una serpentina? Si hacen pogo, se caen al mar ustedes, ¿no? Muy largo, 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 largo A mí me gusta cocina Pero todo esto con esta foto, con los tres niños ahí, de repente desapareció ¡Ah, miramos! Todos empezaron a decir, ¿y por qué lo borró? ¿Qué pasó? Hola, la china te saludo, ¿cómo te va? No sé, yo me perdí en un momento Y en el bosque de la china, la chinita se perdió Él se dio cuenta que algún error cometió y tuvo que borrarlo Pero lo llamativo es que también la china borró en las historias que también había publicado Y ahí se complicó más todavía Ahí se complicó más aún, porque, bueno Que eran referidas a Benjamín Eran referidas a Benjamín Solo dejó un posteo donde Benjamín está... No, este lo borró Pero sí dejó otro Creo que de estos sonidos que está con la mano Ese también Ese también lo borró Acá se va a armar un quilombo ¡Un quilombo! ¡Un quilombo! Era una historia por hijo, me parece, ¿no? Sí, esa también la borró ¿No habrá un hacker en la cuenta de Benjamín que le va borrando las cosas? Seguido Suponemos que en la publicación donde él hace toda la, digamos, la reflexión sobre el Día del Padre ¡Lam! Figuraban los primeros hijos Los primeros hijos Los hijos con mompita No entiende nada No, igual puse el número 6 Perdón ¿Qué? No la veo No sé ¿Estás seguro? Está todo bien, te respeto Vamos, Nano Muy bien, Nano, dale ¡Ay, qué ch**to que eso! El único árbol que hay te lo venía a tragar Pero hay que ser p*****tudo también ¿Quieren más? Hija, ¿por qué estás mal? A ver, ¿qué pasó? ¿Habló? Sí Con las bolas llenas Tengo las bolas llenas ¿Pero pasó algo con el padre de las criaturas? Sí, es lo mismo ¿Para qué hacen el Día del Padre para gente tan útil? Porque, bueno, hay gente que no, que es padre ¿Compraste el regalo? Sí, esta Compré ¿Por qué, se viste chiquitita? ¿Vos le crees? Compré un cuadrito para encuadrarle la deuda que tiene Por el culo ¿Qué es la conchitumada? ¿Las chicas pasan el fin de semana con su papá desde el sábado o no? Se nota que está guionado y que son malos actores La noche llegó a la producción, bueno, que estaba de fiesta Hoy le había pedido que, por favor, siga a mi colegio Ah, voy a avisar que apareció unos vídeos de Matías que salió, bueno Pampito Perelo Aciar Creo que Cintia Fernández se va a enojar cuando vea esto Sábado Jodita en Palermo La nena esperando porque no entra noche y día Y el señor me dijo, no puedo ¿Por qué no podía? ¿Por qué? Estaba difícil que no se podía levantar ¿Usted vas a quedar sin trabajo? ¿Vos también? Tranquila ¿Falta la mañana? ¿Falta la mañana? ¿Por qué no te vas a hacer carga? 24 horas después Las nenas pudieron disfrutar ellas como hijas a su padre Me pone nerviosa porque yo me recuido Me puede pasar cuidándome, pero no voy y lo provoco Es tan buena Y ahí está Cintia Fernández que es casi te digo el emblema o uno de los emblemas de las mujeres madres Con conflicto con su expareja Que no responde a lo que tiene que responder legalmente y económicamente Según lo que cuenta Si solo la votan la chica con problemas como ella Se asegura una bancada Con todas las mujeres que hay con problemas parecidos Todas las mujeres que se sienten solas Que los maridos no les aportan Imagínate Por eso hay que ser representante de jugador como es Wanda También es más rentable ¿Por qué? ¿Por qué una mujer se ofrecería a ser de representante del marido? Más que nada Para no compartir la ganancia con nadie ¿Qué le trae el representante? ¿Qué le acerca el representante? Chicas ¿Mujeres, Beto? Chicas Claro, claro Obvio Mirá como la... enseguida No me dejó terminar la pregunta Mirá como la hubiera venido Cinco años El representante es el que... Y le maneja las redes Trae la platita y las mujeres El único que tiene el whatsapp Está yendo para allá Y las redes, Beto No estamos vigilanteando a nadie, ¿no? Es una descripción de lo que ocurre hace años ¿Cómo? Hacen de tapadera Estamos haciendo una descripción moral ¿Está mal? ¿Está casado? ¿Que le trae mina? Bueno, está bien Pero, digamos Es así Maglitti lo sabe perfectamente No estoy diciendo que ella lo haya vivido Pero pasa Por algo Wanda dijo Yo ya ¿Viste? Cuando dice El que ve El que se quemó con leche Ve una vaca Y sobra Leche, mucha leche Está muy del Martín Fierro Encaja justo, justo No estoy diciendo que ella lo haya vivido No estoy diciendo que ella lo haya vivido